¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! Soy Michael Rajal, maestro internacional y os traigo la mejor partida de la primera ronda del Grand Prix de Bakú clasificatorio para el próximo campeonato del mundo una partida brillante, muy vibrante que terminó en pocas jugadas entre el ex candidato del campeonato del mundo, Boris Gelfand y una de las figuras de la escuela soviética, Dmitri Andreykin Os estoy hablando desde la redacción de la revista Peón de Rey en Barcelona Aquí es donde hacemos y producimos la revista que os llega puntualmente a vuestras casas y al final de este vídeo también podréis ver un pequeño corte donde explicamos un poco lo que hacemos y en qué consiste esta revista de ajedrez ¡Vamos con la partida! Bien, Gelfand comenzó como hace siempre con D4 y Dmitri Andreykin tiene un repertorio muy interesante que combina defensa francesa contra Peón E4 y Gambitos de Dama, Indias de Dama y Nimsu Indias contra Peón D4 Eso le permite proponer E6 como primera jugada para ver si Gelfand tiene interés en avanzar con E4 y jugar la defensa francesa Gelfand continuó con C4 Aquí es interesante la jugada firme 4 jaque, una variante Bogo India acelerada pero Dmitri continuó con su preparación con caballo F6 y planteó la defensa India de Dama La defensa India de Dama es la línea que utilizan los jugadores más sólidos de la jugada soviética en combinación con la defensa Nimsu India Si el blanco juega caballo F3 practican Nimsu India y si el blanco juega caballo F3 practican India de Dama También últimamente algunos jugadores soviéticos están incluyendo D5 y alfil B4 en sus repertorios que es una subvariante de la defensa Nimsu India Pero vamos a concentrarnos en la jugada que ha hecho Dmitri Andrikin, B6 Y aquí hay varias maneras de jugar esta posición Yo he jugado mucho esta variante con negras y tiendo a jugar alfil E7 y contra caballo F3 casi siempre hago caballo E4 Este es mi repertorio con negras Normalmente me responde en Dama C2 y aquí en ocasiones hago F5 y en ocasiones cambio en C3 y planto mi alfil en E4 y luego continúo con F5 Y es una manera muy interesante de jugar la apertura pero no es la única Andrikin opta por una variante que ahora está siendo bastante popular pero tiene sus riesgos que es C5 Yo particularmente no tengo esta variante incluida en mi repertorio en buena parte por la respuesta de Gelfand D5 Esta jugada es tremendamente peligrosa y se requiere una gran preparación para controlarlo El blanco sacrifica un peón pero es que el negro tiene que comerlo porque si no se lo come bueno, si hace D6 por poner una alternativa el blanco juega caballo C3 y E4 y la ventaja de espacio del blanco es tremendo y el alfil en B7 está realmente muy mal situado aquí Así que prácticamente está obligado a capturar el peón pero fijaros lo que pasa cuando el negro captura el peón El blanco saca al caballo con ganancia de tiempo Mi regla de oro es que si ganas tres tiempos de desarrollo por un peón suele ser un buen sacrificio de peón Un tiempo es poco y dos tiempos por el peón es la zona gris donde a veces funciona y a veces no y dependerá de otras consideraciones dinámicas En este caso se puede ver que el blanco tiene dos piezas desarrolladas Acá me dio D2 una tercera y turno y hace E4 con lo cual ocupa el centro con un peón Por tanto tiene dos tiempos de ventaja Es la zona gris La zona gris y de hecho los modos de análisis no les acaba de convencer pero en la práctica es una defensa muy complicada de proteger porque el blanco amenaza manzana en el centro este caballo no puede salir Por tanto D6 es casi obligada y ahora Enroque Claro, en la jugada anterior algunos jugadores se han atrevido a capturar el segundo peón Esto es tremendamente arriesgado Y no por caballo por caballo porque contra D2 aún tenemos D7 como respuesta válida sino por caballo de 5 Una jugada muy interesante tremendamente interesante y la idea básicamente es continuar con Enroque y Torre 1 La captura del caballo es un desastre quedan demasiadas cosas atacadas en la diagonal Y el desarrollo Arfil E7 Enroque enroque Después de Torre 1 el caballo no puede mover porque el Arfil está calvando en E7 Hay que jugar F5 y ahora Arfil F4 Y aquí está claro que hay muy buena compensación por un peón Pero hay suficiente por dos peones Zona gris Los módulos prefieren negras En la práctica los jugadores que han jugado esto con blancas prefieren blancas Observen el caballo que no puede salir Cierta pasividad en las piezas pero dos peones son dos peones En todo caso esta es la posición crítica y Andrey King o porque no se lo conoce o porque teme esa posición juega D6 y después de Arfil E7 se encuentra con caballo H4 que es una jugada durísima y de hecho el negro ya está bastante peor en esta posición Fijaros el caballo viene a F5 Kasparov dijo una vez que la casilla de F5 era la mejor casilla del tablero para el caballo con proyección sobre el enro que el caballo negro en B8 no puede salir aún está ahí indesarrollable blancas jugarán Arfil F4 Dama E2 y Torre A D1 y no tardará mucho en caer el peón de D6 por tanto la ventaja ya es del blanco negras intentan defender con G6 pero ahora ocurre otro problema aprovecha Gelfand para evitar el enroque fantástico Gelfand en esta posición el negro no puede defender esta posición con el Arfil H6 porque sigue como he dicho Torre E1 y E5 se abre la columna Rey y el Rey recibe mate seguro por tanto busca el cambio de Arfiles pero esto le provoca el desenroque y ahora tranquilamente con el Rey mal Dama D2 de nuevo el caballo no puede salir D7 es imposible Dama por D6 Torre A D1 está en el libro y también Dama H6 está en el libro el modo de análisis de aquí ya da una ventaja decisiva para las blancas igual ya es bastante interesante tiene peón de menos y la ventaja es prácticamente decisiva pero lo cierto es que la posición es tremendamente fuerte para las blancas el ataque sobre D6 el ataque sobre la casilla H6 el Rey totalmente desnudo y débil muy complicado sostener esto bien caballo D8 así una jugada pasiva pero intentando quien sabe sacar la Dama tal vez protegerse contra Torre D1 aquí D5 es muy interesante ya de entrada es muy interesante porque prácticamente gana el peón por la clavada pero claro el negro cambia los Arfiles saca el caballo y en alguna circunstancia puede devolver el peón pero acabar su desarrollo esto no no es la manera de jugar cuando has entregado un peón hay que mantener las piezas sin desarrollar y jugar al ataque por tanto Torre D1 es claramente la jugada más fuerte Rey G7 y ahora de lo que se trata básicamente es de intentar abrir una brecha contra el Rey de Dama no podemos entrar de caballo es prematuro por tanto la única otra brecha que hay ¿cuál es? pues evidentemente F4 plan F5 F6 o F5 FxG6 incorporamos la torre y la partida está totalmente destrozada Dama C8 intenta desclavarse y caballo D5 me gusta esta jugada porque aporta nuevas opciones de ataque al blanco claro podría eliminar el caballo pero entonces la dama entra con efectos muy fuertes ataque aquí amenaza D5 aquí está claro que el negro va a perder gran material en la diagonal JRF8 está intentando defenderse como puede pero continúa el ataque ahora E5 muy buena jugada claro podría haber hecho F5 de todas directamente pero entonces el caballo se mete aquí y el negro consigue cierta resistencia E5 es temático en todas las Benonis se hace E5 primero y luego F5 y de esta forma el caballo no puede llegar para E5 de paso se abre la diagonal y de paso se abre la columna y estos dos factores como veremos serán definitivos para rematar el ataque como podéis imaginar la partida está decidida ni tan solo sirve ir atrás con el rey por el doble N7 dama D8 intentando controlar un poquito F6 jaque muy correcta caballo por peón y hemos abierto la columna ahora algunos jugadores quizás se dejarían llevar por caballo por F6 y conformarse con ganar dama por torre y caballo pero torre y caballo y dos peones contra dama si el rey negro consigue esconderse otra vez pues aquí hay una resistencia importante Gelfand no es cualquier jugador es un ex candidato mundial y evidentemente va a ir a matar caballo F5 jaque buenísima jugada peón por caballo dama G5 1-0 continuamos con caballo F6 ataca la dama y el mate en H7 así que única rey H8 dama H6 amenazando mate en una si peón por caballo caballo por F6 mate y dama fantástico el ataque es brutal esto es una muy buena partida para los que sois monitores si queréis partidas cortas y definitivas excelente única torre G8 y ahora el punto F7 es la crítica por tanto vamos al remate caballo por F6 y bueno este C4 yo creo que no se jugó en la partida porque dama por H7 es mate diría que aquí abandonó a Andrékin exactamente en esta posición y probablemente al recomponer las piezas o el árbitro quizás pues tocó el peón y quedó marcada esta jugada pero es evidente que C4 no se jugó Andrékin abandonó aquí claro no tiene más que comer el caballo y entonces la jugada que sin duda tenía intención de hacer Gelfand es caballo de 6 abriendo un ataque directo sobre la dama y aún más importante caballo por F7 mate en la siguiente jugada una auténtica paliza esto es Gelfand en gran estilo claro parece increíble que un 2720 puede perder tan rápidamente de forma tan clara contra un jugador que solo le supera en 20 puntos de elo pero hay que recordar que es el riesgo que se toma al jugar una variante donde aceptas un peón no defiendes bien y además de esto tu rival está súper inspirado en el juego de ataque y Andrékin se ha visto superado aquí espero que os haya gustado la partida a mí la verdad es que bastante una partida corta pero muy muy interesante y os recuerdo que durante todos estos días os iré ofreciendo la mejor partida de la jornada esta tarde hay otra ronda de hecho ahora mismo está en juego y en algún momento de la noche pues publicaremos el segundo vídeo y nada vídeos cortos pero instructivos y esperando que os guste y eso os gusta por supuesto le dais a like y espero vuestros comentarios abajo en el chat ¿de acuerdo? venga muchas gracias chao saludos soy el gran maestro Miguel Liescas editor de la revista Peón del Rey y hoy quiero presentaros el último ejemplar número 112 como veis un aportado un poco diferente en la que se da protagonismo como no a la actualidad la victoria de China en la olimpiada concretamente con esa foto espectacular de los chinos tan contentos pero aquí abajo hemos puesto ya las secciones porque estamos dándonos cuenta que es una de las cuestiones más valoradas por los lectores todo aquello que puede ayudarles a mejorar su juego entonces veis bueno jugada jugada el Rey bloquea los títulos y los autores pero no solo eso sino que en el sumario veis que ya incluimos un cuadro donde se puede ver el elo recomendado para cada una de las secciones el sumario a doble página por cierto pensamos que es un un cambio que hace ganar bastante a la revista me gustaría destacar también el éxito del anterior concurso dedicamos dos páginas a hablar largo y tendido del mismo la famosa portada de Djokovic con Becker y como no pues cubriendo lo que es la olimpiada un artículo muy completo en el que bueno se abordan las competiciones absoluta y femenina con diferentes protagonistas ahí estáis viendo un poco lo que sería el grueso de la cobertura muchas partidas comentadas como siempre muy buenas fotos queremos dar las gracias especialmente en este ejemplar a Anastasia Garlovich y David Llada por las magníficas fotos que nos han hecho llegar y me diréis bueno oye todo esto no lo tengo ya en internet bueno no con la misma calidad no con la misma profundidad analítica y desde luego las secciones para nada puesto que no olvidemos que Peón de Rey cuenta con algunos de los mejores autores y pedagogos del ajedrez que hay en lengua castellana aquí tenemos muchos artículos hechos por un servidor pero también claro Jesús de la Villa con el tema de finales Óscar de la Riva con las aperturas estrenamos una sección nueva muy interesante con Michael Rahal que nos habla de hablar con tus piezas esa frase tan potente que nos puede ayudar tantísimo a mejorar nuestro nivel en general un número muy completo seguro que no estoy dejando cosas pero os recomiendo que lo descubráis por vosotros mismos como siempre en la web peonderrey.com tenéis mucha más información nada más gracias y seguimos en contacto hasta siempre